Bienvenidos a mi canal, queridos espectadores. Tu Babuyukustun y Eni Inakiurek organizaron una cena de boda entre la familia. Eni Inakiurek estaba sentado en el mostrador con su suegro. El kebab es nuestro negocio. La pareja de actores Eni Inakiurek y Tu Babuyukustun, enamorados desde hace mucho tiempo, se casaron en septiembre con una sencilla ceremonia celebrada en la capital italiana, Roma. La pareja de recién casados que esperaba un bebé celebró una cena de bodas en el jardín de su casa en Roma para su familia pobre que no asistió a la ceremonia. Eni Inakiurek estaba sentado en el mostrador con su suegro. El año pasado, Eni Inakiurek le propuso matrimonio a Tu Babuyukustun de Inglaterra y recibió una respuesta afirmativa. Si nos vamos a casar. Tu Babuyukustun, que ha estado enamorado del también actor Eni Inakiurek durante mucho tiempo, confirmó que se iban a casar la semana pasada y dijo, escribiste que se casarán durante todo el verano. Si, nos casaremos. Tu Babuyukustun y Eni Inakiurek se casaron con una sencilla ceremonia nupcial en Roma, la capital de Italia. La pareja, que se casó en una sola ceremonia en Roma, la capital de Italia, OCUP o con acento agudo durante mucho tiempo, su lugar en los titulares de la prensa sensacionalista. Finalmente, llamó la atención la ausencia de la familia de Tu Babuyukustun en la boda de la famosa pareja, de quienes se escuchó que estaban esperando un bebé. Tugba explicó esta situación calificándola de problema para nosotros. Aquí tienes una cena familiar compartida por nuestra feliz pareja. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.